Porque nuevas son cada mañana, y grande es su misericordia. Desde Estados Unidos presentamos la Devoción Matutina para Adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Hermoso y bendecido sábado para ti, te saluda Merari Medina. El Devocional para el día de hoy se titula, Herencia de Jehová. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Salmo 127.3 Cuando el magnate de la industria norteamericana, Wellington Burt, murió, nadie se imaginaba el extraño contenido de su testamento. Dejó una inmensa fortuna, que no podía transmitirse de forma inmediata a ninguno de sus descendientes. Había que esperar a que murieran todos sus hijos y todos sus nietos. Contar 21 años y entonces repartir el capital entre los descendientes que vivieran en ese momento. Tales condiciones no se cumplieron hasta el 2010, casi un siglo después de su muerte. Así heredaron 12 descendientes directos, bisnietos, tataranietos y chosnos, que sin haber conocido a su antepasado rico, recibieron su porción correspondiente de una herencia que sobrepasaba los 100 millones de dólares. Nadie conoce las razones de esta excéntrica decisión, pero es posible que fuera el deseo de continuar controlando después de muerto. La vida de los demás, las herencias suelen ser complicadas y con frecuencia causan serias disputas y rencores entre los herederos. Pero la herencia del versículo de hoy supone mucho más que dinero o bienes materiales. Jehová nos transmite hijos en herencia. A pesar de ser el dueño de todas las cosas que hayan a tierra, ha escogido darnos a los hijos como legado. Toda herencia, hasta la de los hijos, trae consigo problemas de administración y algunos quebraderos de cabeza, pero también proporciona satisfacciones y recompensas. He aquí algunas ventajas que ofrecen los hijos. Primero, los hijos añaden propósito, significado y motivación a los padres. Segundo, fortalecen la relación conyugal. Tercero, facilitan el buen humor y muchos ratos felices y memorables en familia. Cuarto, hacen que los padres reduzcan su egoísmo, se hagan más disciplinados y mejor preparados para hacer frente a las dificultades. Finalmente, las Sagradas Escrituras otorgan a los padres el enorme privilegio de enseñar los valores divinos a sus hijos. Estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. De esa forma, el niño, ni aún de viejo, se apartará de él, del camino. Qué enorme privilegio, conducir a los hijos a los pies del Salvador. Si eres padre o madre, piensa hoy en tus hijos, no como una carga, sino como la herencia que has recibido de Dios mismo. Con esa actitud, los amarás más y tu relación con ellos se enriquecerá. Si no tienes hijos, mejora tu actitud hacia los más pequeños y actúa como Jesús, quien oraba por ellos y les advertía a sus apóstoles. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Te envío con mucho cariño, fuertes abrazotototes y lluvias de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!